Sus diseños dictan tendencia y son aclamados en cualquier parte del mundo que se presentan. ¿Qué se siente ser Evaristo Jiménez? Te voy a decir cómo es ser yo. Ya sé lo que están pensando, que Evaristo Jiménez es... Se ve bastante. Y como pertenece al mundo de la moda, seguro le encanta a él. Pues tengo algo que decirles. Evaristo Jiménez es un macho. ¿No creas gay? Depende. ¿De qué? Del tamaño de la tentación. Acabo de pensar una cosa espeluznante. ¿A cuántas mujeres te has planchado? Aquí otra clienta y aquí otra modelo. Son 322 mujeres Evaristo. Y una cajera mini súper. Pues ¿a qué hora fuiste? Y son 24 horas. ¿Te parece poco? Lo que no piensas es en los 322 maridos. Cuando la cosa se pone dura. A ti y a mí nadie nos va a quitar nuestro imperio. Un verdadero macho. No se trata de que te vuelvas gay, por Dios. Simplemente tienes que añadir un accesorio. ¿Sabe cuándo sacrificarse? Un novio. No tienen que tener relaciones sexuales. ¿O sí? ¿O sí? Si se me va a caer el pene.